Continuamos en Catral, el municipio inaugura este sábado su Belén Barroco. Una obra del artista Miguel Ángel Quiles que podrá visitarse hasta el próximo mes de enero. Nosotros hemos charlado este viernes con él. Hasta 26 figuras de entre 50 y 80 centímetros componen el Belén Barroco que por segundo año consecutivo puede visitarse en Catral. Una creación en la que Miguel Ángel Quiles ha trabajado los últimos dos meses y que busca hacer partícipe a quienes lo visitan. Siempre intento poner las figuras siempre por encima del punto de vista de la gente para que te obligue a levantar la cabeza y mirarlas hacia arriba. Todas las figuras tienen los ojitos de cristal con lo cual también les transmite mucha viveza a estas imágenes y transmiten mucho al verlas de esta forma. El artista ha vinculado al mundo creativo y lleva más de 30 años recreando este Belén Barroco cada Navidad, los últimos siete de forma pública. En este tiempo ha coleccionado hasta 32 piezas. Reconoce que no es fácil acceder a ellas por su tamaño. Empiezo con la imagen del niño Jesús, posteriormente la imagen de la Virgen, la imagen de San José, lo que es el nacimiento. Y a partir del año 1996 es cuando empiezo a recoger las imágenes de gran tamaño como las que están ahora mismo puestas aquí. Que son relativamente escasas porque no hay un mercado de figuras grandes en este caso y en este tipo de Belén popular. En su segundo año de exposición lo hace con una importante novedad. Pues hemos hecho aquí en Catral una recreación de ese lugar de la natividad donde nació Jesús. Hoy en día hay una basílica en Palestina, en Belén concretamente, está custodiada por las tres religiones, la Armenia, la Católica, la Católica Griega y la Católica Romana. Y en este lugar hay un lugar donde la tradición dice que nació Jesús, es una gruta original sobre la cual se levanta la basílica. Hay una estrella de plata, aquí está hecha una estrella exactamente igual, una réplica pero en estaño. Una inscripción en latín que pone aquí de la Virgen María nació Jesucristo del año 1717 que es cuando se coloca esa estrella. Hay un orificio a través de la estrella donde la gente se asoma y ve la gruta original debajo que hay donde supuestamente la tradición dice que nace Jesús. Esa recreación que es la que está en este panel fotografiada es la que está aquí dentro en este Belén en esta ocasión. Todo empezó por su abuela nacida en Elche. La gente tiene que saber que las imágenes del nacimiento son un ajuar, ajuar que empieza mi yaya, mi abuela, persona a la que empieza a coser la imagen del niño Jesús, ropas con las que yo luego cambiaba la imagen de este niño cuando llegaba la época de Navidad. Desde que fallece ella yo siempre he montado el Belén en casa, en casa de mis padres, muchísimos años, ya le digo que esta es mi 32 edición, 32 años montando el Belén. Mi abuela fallece en el año 2002 y yo a raíz de que mi abuela fallece me moría siempre de ella y de hecho siempre está dedicado a ella. Por eso es Belén homenaje, especialmente por mi abuela. Este Belén barroco complementa al tradicional que cada año se instala en la plaza frente al ayuntamiento. Según el alcalde es una obra cargada de sentimiento. Un Belén que lleva alrededor sentimiento, una forma emocional distinta, puesto que Miguel Ángel Quiles es el artista, así lo lleva montando muchos años y en el fondo de todo el montaje está, porque lo hace, y como dice él, lo hace por su abuelita, por su yaya, es algo tradicional, y bueno, los visitantes y los vecinos que puedan venir y visitarlo encontrarán eso, una sensación de estar dentro y una forma de ver un Belén distinto. Juan José Vicente ha asegurado que se trata de un Belén que descubres poco a poco. Pero sí es verdad que el año pasado, cuando tuve la oportunidad de verlo, fui un par de veces posteriormente, puesto que es un Belén que lo vas descubriendo no solo en la primera visita, porque como os comento, es un Belén de encontrar un rincón, un sentimiento, donde se unen tanto la música como las imágenes, que son unas imágenes muy trabajadas y hace muchos años, y tiene la sensación de que tienes que volver y disfrutarlo con tranquilidad. La inauguración será este sábado a las 7 de la tarde en las antiguas dependencias de la policía local. Se podrá visitar hasta el próximo 8 de enero en diferentes horarios. Gracias.